a Mariano Paz, director general de TAPI Argentina. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, sí, muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Muy bien. Buenas tardes. Te agradezco porque además nos has mandado unos videos que nosotros vamos a mostrar para aquellos que nos siguen en YouTube y nos siguen por las redes. Pero, Mariano, contanos un poco, aparte que sabemos que sos ciudadano italiano, de tu origen italiano por parte de madre, un poco la historia de este emprendimiento, que es un emprendimiento, te diría, internacional, ¿no? Sí, realmente es una historia muy simpática porque somos una pyme, pero en definitiva una pyme internacional con mucho condimento italiano. Porque, digamos, estamos muy ligados a Italia, no solamente porque pertenecemos a un grupo de origen italiano, sino como fue la génesis de nuestra empresa. Si quieres te cuento un poco el detalle. Por supuesto, por supuesto, a eso iba. Bueno, yo soy ingeniero químico, la UBA hice un posgrado en el IAE, en la Administración de Empresas. Trabajé en empresas muy grandes, como Aluar, la ESO, Petrobras, y después en algún momento decidimos, junto a un ex socio cordobés, hacer una empresa de tapones sintéticos. Y fue así que conocimos a través de un ex amigo que era cliente de la escuela que había comenzado a estudiar italiano, porque quería comunicarme con mis clientes italianos de una manera mejor que hablar con un intérprete en inglés con ellos. Y así fue que a través de un ex cliente nuestro, cuando nosotros teníamos decidido ya comprar las máquinas y empezar el emprendimiento local, iba a ser TAPI, una pequeña empresa argentina, nos contactaron con lo que era TAPI, en aquel momento TAPI SRL, una empresa en el Véneto, que era una empresa típica italiana, de emprendedores italianos, familiar, concuñado. Ahí cerca de Padova, me decías, ¿no? Sí, en el Véneto, exactamente, cerca de Padova, nació en realidad entre el límite entre Venecia y Padova, en un pueblo que se llama Noale, ahí nació originalmente la empresa en el 1998, y esto es en el año 2004, donde nosotros vamos a conocerlo, porque esta persona que era cliente mío me dice, mirá, van a hacer ustedes tapones sintéticos, yo conozco una persona que hace tapones sintéticos, ¿te interesaría conocerlo? Por supuesto, dijimos que sí, nos fuimos a Italia, y los conocimos a Alberto Babán, que era el fundador, y en aquel momento gerente general de la empresa, a la postre él fue presidente de Confindustria, una persona que después hizo una carrera política empresaria muy fuerte en Italia, pero bueno, en aquel momento nos conoció, nos mostró la planta, era muy interesante para nosotros ver lo que nosotros pensábamos hacer en vivo y en directo, y no solo eso, sino que nos pidió explayarnos sobre nuestro proyecto, y enseguida nos dijo, quiero ser socio de ustedes, digamos, con esa valentía y el espíritu emprendedor italiano, que conocía a penitas a dos personas que venían de Argentina, un país que estaba en default, pensá que en el 2004 la Argentina estaba en default. Claro, claro, porque recién en el 2005 se hizo el acuerdo que lideró el ministro de La Baña, claro. Exacto, exacto, y a pesar de eso él quiso ser socio nuestro, nosotros dijimos, bueno, mañana contestamos, porque nos sorprendió, fuimos a pasear por Venecia un poco y a charlar con mi ex socio. Porque Mariano era espíritu empresario puro, porque vos me decías que cuando vos lo conociste en el 2004, creo que facturaba, no sé si un millón de euros, y ahora el grupo está en todo el mundo y factura 150, y es una sociedad... Exactamente, en aquel momento era una pequeña empresa italiana que facturaba un millón de euros, que hacía tapones para vino y para grapa, básicamente, algo muy simple, y así nació lo que en aquel momento se llamaba Tapia Argentina, que hoy es Tapia South America, que empezamos muy de abajo, con un galpón de 600 metros, 4 o 5 empleados, hoy tenemos 6.000 metros, nos hemos mudado, tenemos 2 plantas y 80 empleados, y facturamos solamente en Argentina, solamente, digamos, la empresa argentina, porque hoy somos un grupo, que se conforma por 4 empresas productivas, una en México, una en Italia, una en Francia, y la de Argentina, que está en la ciudad de Córdoba, entre las 4 empresas, más 2 empresas que son comercializadoras, una en Alemania y otra en los Estados Unidos, facturamos cerca de 150 millones de dólares por año, o sea, imagínate lo que ha crecido el grupo. Terrible, en 20 años. En 20 años, exactamente, que es el tiempo que llevo yo viviendo en Córdoba, porque los que me están escuchando se dan cuenta que no tengo acento cordobés. No, no tenés la base cordobesa, ¿no? No, tengo una familia muy federal, porque hay mujeres de Santa Fe, mis hijos son ambos cordobeses, sí que tienen un poquito de tonada, pero yo no se me pegó todavía. Bueno, y así fue que empezamos nosotros haciendo la empresa con foco en el vino, porque Argentina en el mundo vino es un actor importante, es el quinto productor mundial de vinos, y empezamos de a poquito imponiendo el tapón sintético para vino. Hoy día el grupo ya se focaliza más en los tapones para bebidas espirituosas, o sea, tipo ron, vodka, callaza, zinc, y exportamos dos tercios de lo que facturamos. Eso es lo que impactó, ¿no? Ustedes exportan dos tercios de lo que producen. Exactamente. ¿Y a dónde lo exportan? El primer destino es Estados Unidos, después estamos en Chile, Colombia, Brasil, y también exportamos de Argentina a Sudáfrica y a un país tan exótico como la India, ¿no? Bueno, ahora pueden liquidar las exportaciones a un dólar mayor, por lo menos. Sí, estos días sí, pero el tema es que no nos están dejando pagar, con lo cual estamos muy complicados porque los proveedores del exterior ya no te quieren dar más crédito porque no estamos logrando pagar. Contanos cómo es el proceso, porque la gente tiene una idea que el vino, no tanto el licor, pero sí el vino, solamente es bueno si tiene corcho natural. Sí, eso en realidad es una cuestión de marketing. Técnicamente el tapón sintético puede funcionar tan bien o mejor, incluso en algunos casos, es un tapón. ¿Y por qué está ese marketing? ¿Por qué está ese marketing? ¿O está instalado eso? Bueno, porque el vino, porque la verdad que es cierto que el vino está asociado al corcho desde siglos, y últimamente el corcho se produce en los países más productores de vino. El mayor productor de corcho es Portugal, el segundo es Italia, y el tercero es Italia. Son tres de los seis países más productores de vino. Entonces es indudable que está muy ligado el corcho al vino. Y el plan... Disculpame que está saliendo con un poco de interferencia la comunicación, Mariano. Bueno, por ahí... A ver... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora mejor. ¿Está mejor? Está perfecto ahora, sí. No, te decía que... Estabas hablando de los productores internacionales, Portugal y tal. Claro, los mayores productores de corcho a nivel mundial y en realidad está concentrado básicamente toda la producción de corcho en tres países, que son Portugal, Italia y en menor medida España. Casualmente son los países, junto a Francia, que más producen vino. Entonces hay una asociación estratégica de muchos años, de siglos, te diría, entre el corcho y el vino. Y bueno, y hace que uno esté siempre asociado el vino a una botella y a un tapón de corcho. Bueno, el sintético se ha impuesto en el mundo en los vinos de menor precio, de precio medio y medio bajo, por una relación precio-calidad que es muy buena, mejor que un corcho. Pero en los vinos de alta gama la incidencia de un corcho no es tan cara y realmente la persona que consume el vino espera encontrarse un corcho. Entonces ahí siempre ha costado más. Sobre todo en estos países que somos un poco más conservadores en el mundo vino. Si tú te vas a Oceanía, a Australia, a Nueva Zelandia, vas a encontrar tapones de colores, tapones dibujando un canguro, un kiwi, o sea, cualquier cosa, porque ahí son, digamos, más innovadores, más disruptivos en el sentido de la estética del tapón, ¿no? En nuestros vinos lo que se ve normalmente es un corcho natural en un vino de muy alta gama o si no, un corcho reconstituido que técnicamente en la jerga se llama microaglomerado, que en realidad es un tapón sintético, pero en lugar de usar materia prima plástica usa materia prima de corcho molido, más un aglomerante plástico. Pero a los fines estéticos para una persona que no es experta en el tema parece corcho, no es corcho. Claro, en el portal que es tan interesante de ustedes, muestran que tienen distintas materias primas para hacer los corchos, no sé, cerámica, madera, ¿cómo es eso? Correcto, nosotros en lo que son tapones para bebidas espirituosas, el tapón no cumple solamente una función técnica que sería preservar la bebida, como en el vino esencialmente el corcho lo que tiene que hacer es preservar un vino varios años hasta que se tome y después se tome en un día, o sea, no es que alguien guarda una botella de vino abierta una semana o diez días porque el vino se oxide y se tronquea. En cambio, en el mundo de los licores el tapón cumple una función estética, vas a ver, si uno piensa cuando uno va a un duty free shop en un aeropuerto ves a botellas hermosas de un coñac o un whisky en esa botella el tapón también cumple una función estética por lo cual no solamente importa lo que va dentro de la botella que puede ser también como en el caso del vino puede ser sintético de plástico sintético de corcho o puede ser también incluso hasta de corcho natural pero sí importa mucho lo que va afuera como decís vos puede ser de madera de madera pintada grabado con láser grabado a fuego de cerámica de vidrio de plástico bueno, hay muchísimas combinaciones y en las bebidas espirituosas el tapón no solo cumple una función técnica de cerrar la botella sino que cumple una función estética para que el consumidor le llame la atención el packaging la botella el tapón toda la presentación y se incline a comprar una bebida espirituosa hoy día a nivel global TAPI hace más foco en las bebidas espirituosas que en realidad se consumen más si tú sumas todas las bebidas espirituosas del mundo se consumen más que vino entonces se suma whisky, rom vodka en ese orden que son las bebidas más consumidas espirituosas se consumen más botellas que botellas de vino claro acá en la Argentina porque el vino es la bebida nacional y nos pensamos pero claro en muchos otros países que no producen vino tampoco las bebidas espirituosas de mayor gradación tienen más salida ¿no? exactamente exactamente la distribución de vino es muy regular en el mundo vos sabés que hay unos 5 o 6 países que tienen los consumos per cápita muy altos que son básicamente los países de origen latino más ahora Estados Unidos que está creciendo también por el empuje latino mientras que en las bebidas espirituosas se consumen prácticamente en todo el mundo en cantidades muy grandes en la Argentina hay mucho consumo de Fernet bueno ya lo sabemos sobre todo ahí donde está vos sí sobre todo acá en Córdoba pero en todos lados se consume mucho Fernet pero en Argentina se está consumiendo mucho gin también con la moda de gin tonic todos los clientes de gin argentina son clientes nuestros prácticamente todos te diría habrán visto la marca no quiero nombrar ninguna particular pero habrán visto la botella de gin que también la presenta con lindas con tapones con madera inclusive ahora hay uno que dice que es italiano medio siciliano sí es cierto claro que sí hay mucho sí el gin es una moda en general en casi todo el mundo se ha puesto de moda cuando nosotros éramos chicos se usaba se llamaba ginebra se tomaba muy poco bueno el gin se ha puesto muy de moda pero bueno es un negocio la verdad que es fascinante el negocio de los spirits porque es muy grande y el foco nuestro es más que nada para la bebida de gama media y gama alta que son las bebidas espirituosas que son para hacer cóctel nada más que no son ricas para tomar puras esas normalmente van con tapa rosca y se usan para hacer drinks para hacer tragos claro las bebidas que son de alta gama si uno piensa en una película de Netflix una serie va a ver que siempre que abren una botella les destapan un corcho le paso la botella de gin de gormon sí le paso Mariano le paso el micrófono a Arturo Curato la que tiene una pregunta hola Mariano buenas tardes hola Arturo buenas tardes gracias mucho gusto tengo una curiosidad cuando uno tiene una botella de vino tiene una cobertura generalmente de plomo abajo antes del corcho algo que uno tiene esa cobertura tiene al final en la parte superior digamos una tapita redonda que forma parte de esa cobertura que uno cuando abre el vino generalmente con un abridor especial saca primero esa tapita y después saca el resto del corcho pero esa tapita tiene dos agujeritos invisibles ¿para qué sirven? bueno te cuento esa tapita que llamas vos técnicamente se conoce como cápsula normalmente puede ser de estaño que son de muy alta calidad que es metal como decir no es plomo sino que es estaño podría ser de una de un cómplex que se llama que es un plástico con aluminio con vino de media gama y los vinos por ahí muy baratos es directamente de PVC de plástico correcto pero los agujeritos básicamente están para que cuando la máquina lo coca deja salir y caer dentro de la cápsula porque si no quedaría un poco deshumada es un tema mecánico imagínate que se tapa la botella después se pone la cápsula que normalmente es termocontraíble o sea que se pone un poco de calor para que se contraiga y la función de la cápsula básicamente es asegurar que la botella no fue abierta es un fecho de garantía no es más que eso y esos agujeritos lo que te permiten es que cuando entra la cápsula cuando la empujas para abajo te permite salir del aire para que quede muy bien cubierto no quede arrugado o feo estéticamente o sea no tiene nada que ver con la conservación del vino no, no, no es por un tema operativo de las máquinas de traccionamiento ah bien, bien porque tenía entendido que eran dos agujeritos que en vez de poner el corcho cuando no se consumía totalmente se ponía ese recorte de cápsula y de ahí bueno había una oxigenación que no era tan grande como cuando o impedida como le pones el corcho pero nada tiene que ver es una parte de la matriz no, no, no la sugerencia es que el vino hay que tomarlo todo en el momento esa misma noche esa mediodía si uno deja el vino venden bombas de vacío para hacer vacío para sacarle el aire para que no se oxide eso ayuda obviamente o si no dejarlo en la ladera para que se oxide menos y bueno y tomarlo al día siguiente o a los dos días ya que lo dejan más días porque no lo voy a traer no es mi caso no es mi caso no hay problema yo no tengo problema muy bien hay que tomarlo todo parece bien Mariano vos que sos ingeniero químico el proceso productivo acá nosotros pasamos unos una diapositiva con el con un esquema general ¿tiene alguna complejidad digamos técnica algún elemento de innovación que haga diferente las tapitas que pueden hacer ustedes de la que podría ser un competidor o es un proceso más bien estándar que depende de la calidad de la materia prima no en realidad hay distintas tecnologías la tecnología que hacemos nosotros es por instrucción hay otras maneras que podría ser por instrucción que es otro método por instrucción claro el plástico habrás visto capaz en el mercado algunos tapos sintéticos que parecen una esponja que se ve como en el interior bueno esos tapones están hechos con otra tecnología que es de destrucción los nuestros están hechos por inyección la clave básicamente la tecnología es conocida digamos ya hace 20 años para ir a muy innovadora ahora ya es conocida pero la clave ahí también son las materias primas son materias primas muy específicas porque el tapón sobre todo el tapón de vino y sobre todo aún peor el tapón de espumante están sujetos a condiciones muy exigentes porque el tapón puede funcionar perfectamente bien aun si la botella la acueste la paga la pongas en la nadadera o te quede en el baúl del auto a alta temperatura tiene que evitar que se oxide o sea tiene que tener muchas propiedades tiene que obviamente no transmitirle ningún gusto ni ningún olor pero tiene que proteger entonces la verdad que uno de los secretos más grandes está en la tecnología en las materias primas y sobre todo en el espumante ¿por qué te digo el espumante? porque el espumante imagínate que tiene 5 o 6 kilos de presión claro por eso sale volando claro por eso cuando haces el tapón no funciona bien o es un tapón de sidra de esos más baratos sale volando con una presión enorme más si lo agitás un poco o está caliente entonces imagínate que el tapón tiene que aguantar toda esa presión sin perder diqueo sin perder la presión la verdad que la tecnología de los materiales es muy exigente porque están sujetos a esos materiales se importan desde pocos lugares decías vos ¿verdad? si lamentablemente esos materiales que somos nosotros la mayoría de ellos no se producen en el Mercosur porque son digamos de alta tecnología requieren inversiones grandes y se fabrican en algunos pocos países como Estados Unidos países bajos Corea Japón prácticamente algunos otros más pero no muchos mira yo la verdad que Mariano me encantó la historia porque son 20 años de un crecimiento enorme de la casa matriz bueno y de ustedes también así que hablando un poco de corcho siempre a fin de año lo tenemos como una gran gran analogía espero que tengas un muy buen fin de año y pronto volveremos a hablar así nos contás alguna novedad y alguna innovación sobre esta cuestión de los corchos muchas gracias un gusto muchos éxitos bien que novedad novedad Gracias.